Y Tucumán está de fiesta, claro está, porque Atlético de Tucumán en el día de ayer ganó 5 a 0 frente a los Andes y ya es de primera división. Más de 30.000 almas estuvieron presentes en el monumental José Fierro, allí en esta ciudad donde de alguna manera se pudieron ver el gran desempeño de este conjunto tucumano. El primer gol de penal a los dos minutos, Luis Rodríguez, de esta manera la pulguita, convertía el primer gol, luego iba a llegar Emanuel Molina a los 28 colocando el segundo gol de cabeza, nada pudo hacer el arquero de los Andes, convirtiendo así el 2 a 0, luego faltando muy poco para que termine el primer tiempo y va a llegar otra vez Molina para convertir el 3 a 0. Un monólogo hizo el elenco tucumano, hay que decir que hizo muy buen papel en la B Nacional, 84 puntos sumó Atlético de Tucumán y en contra. Marcunas a los 6 minutos del segundo tiempo, luego iba a llegar el último gol de Cristian Menéndez después de 5 años, Atlético de Tucumán volvió, festeja de esta manera el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.